Miren el tema que van a sacar estos dos Uy, pero leaste todo Unicornio Y si yo voy a botar el tema, boludo dale Miren Un poquito Tenés que dejar 5 segundos No, 15 Se viene Es un poquito, es un poquito lo que se viene Se viene, temito, se viene temito Un poquito, un poquito Se vienen esas shit Vamos a usarlo y quiero grabar Quiero grabar en los taxis En los taxis estos que eran La bicicleta Repintada Un poquito Vamos a los tres Yo soy bicicleta Ay, vos manejas EW, vos estás hablando en serio Si ustedes por ejemplo están en un boliche Y suena un tema de Unicornio y Santutu ¿Lo bailan o se van de boliche? No, cuando lo escuchen no van a poder decir Sí, depende del tema Es el tema